2024 arrancó sin dudas con buenas expectativas para el campo argentino. Vamos a analizar hoy cómo fue la venta de maquinaria agrícola y hablamos de cosechadoras, tractores y pulverizadoras autopropulsadas en el primer mes del año. Y los números no coinciden con las expectativas porque la caída en ventas fue muy pronunciada. Vemos que en enero se vendieron en total 22 cosechadoras y esto marcó una caída del 65% respecto de las operaciones que se habían registrado en enero del año pasado. Tractores, que es el segmento que mayor volumen mueve, se patentaron 289 unidades y cayó un 35%. En tanto, pulverizadoras, que es el mercado más chico, patentaron 22 unidades, una caída del 61%. Esto muestra que en total se patentaron en enero 331 unidades de este tipo de maquinaria y una caída de mercado de un 41% respecto de enero del año pasado. Y vemos ahora cuáles fueron las provincias con mayores ventas. La de Buenos Aires lidera con 71 unidades sumando todo tipo de maquinaria y esto representa el 21,4% del mercado total del país. Segundo lugar Santa Fe con 60 unidades, un 18,1%. Tercero Córdoba con 50 unidades, un 15,1%. Cuarto lugar la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 25 unidades se vendieron aquí, se hicieron las operaciones, por supuesto, 7,5 y Mendoza con 23 unidades. Básicamente tractores en Mendoza, un 6,9. Estas cinco regiones sumaron el 69% de las ventas. Veremos cómo sigue el año, se supone que tiene que repuntar y Expo Agro. El mes que viene será sin duda un punto de inflexión y un termómetro de cómo será el año en venta de maquinaria.